Por un caminito Y así yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y así yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No me olvides nunca Que eres para mí Todas las tristezas Que en el camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y así yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y así yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me verás venir Que la suerte mía De que seas así Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y así yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y así yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y así yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y así yo te encontré Siempre en la mañana Siempre en la mañana Cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón mío Que ha dejado de sufrir Al saber que siempre Serás para mí Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y así yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y así yo te encontré Ay, 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 ay Por ese caminito Es donde voy a llevar Antonio Y Algonza Para que coman Ja, ja, ja Como dijo El trompado de caretero Que va a buscar Y el trompado de oro Ya me fui a buscar Y el trompado de oro Y el trompado de oro ¡Ven correo! ¡Ven correo! Estén Gracias por ver el video.